Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme una vez más. ¿Cómo limpiar emociones tóxicas que ha dejado la persona manipuladora, narcisista o psicópata? Sé que los términos son muy distintos, o sea, esto como para aclarar, porque dicen no es lo mismo narcisista que psicópata, no es lo mismo manipulador, o por qué decir manipulador como si fuera lo mismo. La persona narcisista, la persona psicópata es manipuladora, pero las personas manipuladoras no siempre son narcisistas o psicópatas. Sé que suena confuso, pero bueno, es así. De todas formas, piensen que si alguien es manipulador, no tenés que tener en tu vida a esa persona, ¿no? O sea, al final el mensaje siempre es ese. Fíjense en las conductas, o sea, cada una de las conductas de las cuales hablamos en todos los videos del canal, tienen que ver con un patrón y está incluida en la personalidad narcisista, psicopática. A veces hay como un choque ahí de ideas, o sea, personas por ahí ofendidas incluso de que dicen no, no tendrías que hablar porque todo el mundo es narcisista, porque todos en algún punto somos tóxicos. Porque ¿cómo vas a andar diagnosticando gente? ¿Qué? ¿Diagnosticando gente? O sea, de hecho yo repudio esa idea porque no existe tal cosa, porque estamos hablando de personalidad. Por lo menos en este contexto. Y ojo, porque también digo, hay un contexto aparte, que tiene un marco teórico aparte, que es el médico psiquiátrico y el psicoanalítico, que sí hablan de trastorno, que sí hablan del trastorno narcisista, que del DSM-5 y no sé qué. Y está perfecto, pero yo no utilizo ese marco teórico a la hora de hablar en mis videos y en ningún lado, básicamente, ¿no? Y tengo bastantes argumentos para ponerme en contra de eso. Y de hecho en mi libro hablo largo y tendido sobre eso y ahí lo pueden encontrar perfectamente. Todos los argumentos y por qué yo decido hablar en estos términos y no en esos términos. Bastante jodido tener que ponerte en contra de todo un sistema bastante hegemónico y abusivo también. Porque gracias a eso están permitiendo que personalidades muy tóxicas y abusivas anden por ahí como si nada y que las víctimas de esas personas no tengan absolutamente ningún recurso. Porque ni siquiera los que pretenden trabajar con eso tienen buenos marcos teóricos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de algo un poco más tranquilo. Vamos a hablar de emociones, de cuestiones incómodas que nos pasan después de estar con una persona así. De sentir vergüenza, de sentir deseos de vengarte, de sentir un dolor muy profundo. Sentirte apegado o apegada a esa persona, a una adicción fuerte. Sentir lástima por esa persona, sentir pena. De no saber qué sentir por esa persona. Ni siquiera entender lo que te pasa. Vamos a hablar de eso. Y cómo este tipo de emociones se transforman en algo tóxico en el sentido de que nos contamina internamente, de que no nos deja vivir tranquilos. Y cómo podemos salir de eso. Pero decime en los comentarios si por ahí te sentís identificado con esto. Por ejemplo, el hecho de que siempre te criticaba, siempre te desvalorizaba, ¿no? Nunca se preocupaba por tus sentimientos, por si vos estabas mal. Y lo que estás sintiendo en este momento es la inseguridad interna. O sea, vos no podés confiar en vos mismo, en vos misma. Entonces ahora hay como una inestabilidad y como una incapacidad por ahí de o salir al mundo o de sentirte cómodo con las decisiones que puedas tomar. Por más simples que sean. También puede estarte pasando que sentís que no vas a conseguir a otra persona que te quiera como esa persona. E incluso después inmediatamente pensás, pero si justamente eso es lo que quiero. No quiero conseguir más a personas así, personas así, narcisistas. No quiero más eso. Pero a la vez estás muy atrapada en esa época dorada, digamos, y todas las cosas lindas que viviste con esa persona. Qué ojo, más allá de que yo hago comillas porque quiero hacer referencia a la ilusión y a todo el personaje que arman los manipuladores. La realidad es que vos podés tener tranquilamente sentimientos por esa persona. Es importante poder aceptarlo primero. Entender de dónde viene. No es porque te enamoras solamente de psicópatas o cosas así. Te mostró una imagen muy distinta. O sea, vos no te enamoraste del maltrato de esa persona. Te enamoraste de una época linda o buenos momentos que has vivido. Y además que juegan mucho con esto de salvarte, de ayudarte cuando más lo necesitas. Entonces imagínate si no vas a estar más aferrado a esa persona. O sea, es muy probable que sí. Eso como para que tampoco te pegues, ¿no? Porque, digamos, te martirizás internamente. Porque decís, ¿cómo voy a estar enamorado de alguien así? ¿Cómo voy a amar todavía a alguien así? Ya sé que es un narcisista y todavía me pasan cosas. Y ahí te enojas con vos mismo, con vos misma. Hay que tratar de manejar por ahí ese proceso secundario. Porque eso puede incluso generar más sufrimiento del que ya tenés. Te puede estar pasando también que todo el tiempo estás maquinando vengarte de esa persona. Todo el tiempo estás pensando en que podrías hacerle algo. O que podrías delatarlo, delatarla, exponer a esa persona. Contarle a los demás quién es esa persona. Hablar de lo que te pasó. Hacerlo público. Y estás todo el tiempo con eso. Y te llenas de rabia. Y te llenas de un enojo muy grande. Que después se vuelca sobre vos misma. Porque también después empezás a pensar que no vale la pena. Que hay un montón de gente que te lo dice. Que te lo decimos acá. Que no vale la pena la venganza. Pero no puedes evitarlo. No puedes evitar sentir eso. Y seguir pensando en eso. Pero también te puede estar pasando que te sientas muy culpable. Que empieces a recordar momentos donde parece muy dudoso. ¿Quién ha tenido la culpa o la responsabilidad de los hechos? Y a esta persona discutiéndote y diciéndote cosas muy feas. Estás culpándote, por supuesto. Acusándote. Y haciendo que sientas que realmente quien causa todos los problemas sos vos. Y ahora te pasa que no tenés muchas ganas de conocer gente nueva. Como no sabes qué es lo que hiciste mal. No puedes cambiar eso. Y ahora sentís un terror muy grande a que te vuelva a pasar lo mismo. Entonces evitas por ahí las relaciones directamente. Las relaciones con otras personas. O puede también que estés sintiendo vergüenza de haber estado con alguien así. Y eso se vuelca directamente a vos misma. A vos mismo. Puedes llegar a sentir asco. Puedes llegar a sentir culpa. Puedes llegar a pensar qué poco inteligente forma de decir otra cosa que fui. Y todo el tiempo el autorreproche. Un autorreproche que se vuelve algo constante. Y que es como una rumiación insoportable también. Porque todo es malo y todo es hacia vos. Todo lo malo es hacia vos. Y ya ni siquiera pensás en la otra persona como tal. Sino que pensás en vos estando en esa relación. Y lo mal que se ve eso. Lo vergonzoso que se ve eso. Vos estando en esa escena. Lo que vamos a ver ahora son algunos consejos para que puedas trabajar la higiene emocional y mental. Y que puedas filtrar un poco esas emociones. El primer paso por supuesto es identificar que estás en una emoción de estas. Que estás experimentando vergüenza, tristeza profunda. Que te estás culpando. Que te estás tirando abajo. Estás pensando en la venganza. Uno de los consejos es que puedas escribir todos los días acerca de tus emociones. Y por supuesto que habiendo estado con una persona así. Seguro que constantemente van a ser este tipo de emociones. Hasta que en algún momento puedas hablar de emociones más positivas. Digamos. O más lindas. Pero al principio va a ser mucho de esto. Entonces la idea es que puedas apartar quizás un cuaderno. O si tenés un blog de notas. Si te gusta más escribir en la computadora. O si te resulta más cómodo el celular. Pero que puedas escribir todos los días. Y llevar un registro de esas emociones. Como para que vos te esfuerces a pensar en eso. Esto de escribir emociones te puede servir no solo para descargarte. Porque una parte por ahí de la recuperación tiene que ver con una catarsis. O con poder hablar con alguien sobre lo que te pasó. Entonces por ahí no vas a estar hablando con alguien. Así como persona ahí. Pero sí con una entidad. Por decirlo de alguna forma. Porque vos podés volver a leer eso en un futuro. Y muchas veces vas a notar como tu yo del futuro ha cambiado bastante. Respecto a tu yo de hace dos años. No sé por ejemplo. O meses atrás. Depende esto del cambio que vayas generando en tu vida. Pero pasa eso. Que nos encontramos como leyendo algo que capaz hasta nos sentimos un poco alejados de eso. Como que no nos identificamos tanto. Y me parece un efecto muy fuerte y muy positivo. Y notar esos cambios también. Entonces al final es como un ejercicio a largo plazo. Una vez que identifiques más o menos el patrón emocional. Por ejemplo sentís tristeza la mayor parte del tiempo. Es poder identificar exactamente de dónde proviene esa tristeza. Y eso se me va a decir. Por la relación con el narcisista. Bueno. Pero aparte de eso. Exactamente. ¿De dónde viene? O sea. ¿De qué recuerdo viene? ¿De qué otra emoción viene? Porque puede ser que. Y lo veo mucho en consulta. Esto de pensar en la venganza. Eso hace que después. Como que en frío pienses. ¿Cómo voy a pensar? Así. ¿Qué monstruo que soy? Al final soy igual que el narcisista. Entonces te sentís triste por haber pensado eso. Entonces no siempre viene del narcisista en sí. O sea. Hay algo más que te lleva a sentirte de esa forma. Entonces es indagar un poco más. Poder entender particularmente a vos. Por qué te afecta. El segundo paso es que puedas practicar la autocompasión. Al final estas emociones. Sentir vergüenza. Sentir culpa. Sentir deseos de vengarse. Esas cosas que son muy abrumadoras. Se vuelcan sobre vos mismo o vos misma. Si empezás a pensar. La culpa fue mía. Yo fui quien le dio lugar. Yo fui quien aceptó. Yo fui quien fue y volvió. Yo fui quien le escribí. Yo soy quien está teniendo estos pensamientos horrendos. Yo soy igual que el narcisista. O cosas así. Y no estás entendiendo tampoco el proceso subyacente. A por ahí sentir eso. O sea. La gente no tiene un conocimiento sobre las emociones muy bueno que digamos. No saben exactamente la función que tienen esas emociones. Y por qué las sentirías en determinados contextos. Y el ejemplo típico es. Cuando te culpan por reaccionar de forma agresiva. En contra de alguien que te está todo el tiempo provocando. Eso cuando pasa. Generalmente decimos sí. La verdad que sí. Yo también era violenta. Porque yo reaccioné. Y no entendemos que se trata de otra cosa. Pero si en el momento vos no sos consciente. Y digo. Esto es muy de la función ejecutiva. O sea. De pensar. De analizar. De estar como muy atento. Muy concentrado. Obvio. La emoción abruma toda esa parte. Entonces. Si ni siquiera tenés un conocimiento de eso. Bueno. Ni hablar. Esto va a ser un caos. Entonces la idea es. Que vos entiendas. Tus procesos como ser humano. Como persona empática. Cómo funcionan las emociones. Cómo funciona la supervivencia de un ser humano. Entonces. La autocompasión. Básicamente es. Entenderte. Entender tu proceso. Entender que sos un ser humano. Entender que mereces. Merecías respeto. En ese momento. Y no. No obtuviste respeto. Y que hubo mucha gente que tampoco te respetó. Y te sentiste muy solo también. Eso no quiere decir. Que vamos a actuar de mala manera. Y que vamos a hacer cosas malas. Y nos vamos a justificar con esto. Ojo. Pero. Si. Está bueno entender. Lo que hemos hecho mal en el pasado. Y por qué. Se ve. Nos hace quedar tan mal. Digamos. Y contextualizar. Y no quedarnos con la idea de. Ah no. Yo también soy. Una caca. Igual que el narcisista. Porque yo le dije todo. También lo insulté. Y ahora me siento mal. Por supuesto que esto de la autocompasión. Sirve para manejar la culpa. Para manejar la vergüenza. Por uno mismo. Y yo sé que venimos de grupos. De familias. De relaciones. En donde todo el tiempo hay una invalidación muy grande. Es un proceso de avergonzar a la persona. Todo el tiempo. Que vos sientas vergüenza. Que vos crezcas con mucha vergüenza. Vergüenza de expresarte. Vergüenza de defenderte. Festejar tus logros. Vergüenza de vos. De ser vos. Y es importante poder frenar esos dos procesos. Sobre todo la culpa y la vergüenza. Porque suelen ser anclajes muy fuertes. Cuando has sufrido trauma. Entonces trabajar en eso. Va a ser muy importante. Va a ser clave. ¿Cómo practicar entonces la autocompasión? Primero tratate con respeto. Y yo creo que tratarse con respeto. También es estudiar todo esto. Entender cómo funcionan las emociones del ser humano. Los pensamientos. La psiquis humana. Como para entender por qué actuaste de esa forma. Como te dije antes. Quizás no atender el llamado de esa persona abusiva. Otra persona abusiva. Quizás decir que no. Porque estás muy cansada. Y no quieres salir con unos amigos que quieren irse de fiesta. No trabajar horas extra. Respetar tu proceso. Y no seguir gente. No escuchar gente que te quiere hacer sentir vergüenza. Justamente de haber estado con una persona así. De que por qué sentís enojo. De por qué sentís resentimiento. De ay qué horror. No perdonar. Y cosas así. Que te hacen sentir más culpa. El respeto puede ser todo eso. Y todo lo que vos necesites en este momento. Y es importante que escuches. Por ahí esas necesidades. También respetarte. También esto de ser autocompasivo. Tiene que ver con no compararte con los otros. Porque vos no conoces las vidas de los demás. Ni siquiera de esta persona. Hoy. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está viviendo? No sabemos. Vemos las redes sociales. Y sin embargo. Detrás de eso. Vaya a saber lo que está viviendo. Y no vale la pena. Por eso. Porque no tenemos acceso a esa información. Si vamos a comparar. Por lo menos tengamos toda la información. No tenés acceso. Entonces no hay forma. También darte el gusto. De hacer cosas. Que te hagan bien. Que te hagan feliz. ¿Por qué no? Has dejado amistades de lado. Has dejado hábitos. Has dejado de ir a lugares que te gustaban. Has dejado de hacer cosas que te gustaban hacer. Volvé a hacerlas. Volvé a disfrutar. De las pequeñas cosas. También puedes hacer afirmaciones. Para recordarte que vos mereces tiempo. No es de un día para el otro. Que tiene altos y bajos. Que estoy en camino hacia una recuperación. Pero hay altos y bajos en el camino. Sin embargo. No quiere decir que yo vaya a desistir. Armate tus propias afirmaciones positivas. Que sean dirigidas a vos mismo. ¿No? O sea. A tu persona. Como si vos te separaras. Y fueras dos personas. Y vos mismo te estás tratando de apoyar. Como si vos apoyaras a un amigo. ¿No? A una persona que vos querés. El paso número tres. Es que puedas hablar con alguien de confianza. Y este punto es un poco polémico. Porque mucha gente no tiene nadie. O sea. A nadie con quien hablar. Pero en principio la idea es. Primero filtrar. Porque también hay gente que tiene mucho círculo social. Y no todo el mundo es confiable. No todo el mundo es seguro. Para ir y hablar de lo que te pasa. De tus emociones. De lo que estás pensando. Y ahora para las personas que no tienen a nadie. Literalmente con quien hablar de lo que les pasa. Te propongo un ejercicio por ahí. Para expresar y hablar de tus emociones. Pero lo vas a hacer contigo mismo. Ya no con otra persona. El primer paso es que puedas elegir una emoción. Que estés experimentando en este momento. Tiene que ser algunas de estas por supuesto. Que son incómodas. Que son por ahí medio críticas. Vas a estar en un lugar tranquilo. Donde puedas escribir. Puedas reflexionar. Que no haya tanto ruido. Que no haya tanto estímulo por ahí. Y te vas a poner a reflexionar. Acerca de por qué pensás que estás sintiendo eso. Todas las razones que puedas encontrar. Y en este punto no hace falta que. Tampoco seas muy crítico en ese sentido. Muy crítica. O sea, podés simplemente poner lo que se te venga a la mente en ese momento. Y después por ahí podés seleccionar alguna de esas razones que te parezca un poco más verosímil. Una vez que identifiques esas razones por las cuales estás sintiendo esas emociones. Hace de cuenta que vos sos otra persona. Y que te encontrás a alguien que está sintiendo lo que vos estás sintiendo en ese momento. Y qué le dirías. De qué forma le hablarías. Con qué palabras le hablarías a esa persona. Muchas veces no nos damos cuenta. Pero a nosotros mismos nos tratamos de una forma muy cruel. Y no tenemos problema por ahí en ser como bastante rudos. Con nuestros pensamientos. Con nuestras emociones. O sea, nos tiramos abajo bastante fácil. Más que lo haríamos con otra persona. Pensá que nosotros somos muy buenos dando consejos a los demás. Muchas veces. Pero nosotros no somos buenos ni aplicando esos consejos. Ni hablándonos de la misma manera a nosotros mismos. Una vez que termines de hacer este ejercicio de cambio de perspectiva. Vas a volver al cuaderno de emociones. O algún lugar donde puedas escribir sobre lo que experimentaste por ahí. Con esta visualización. Y que aprendiste también de poder salirte de tu rol. De ser vos quien está sintiendo eso. Y que venga alguien más. Y te aconseje. Pero que además de esa persona sos vos mismo. Y otro consejo también es poder hablar en voz alta sobre lo que te pasa. Eso también puede ayudar. Yo sé que mucha gente por ahí tiene como un estigma asociado a eso. Como que es de locos. Hablar solo. Pero mientras no estés dañando a nadie. No estás haciéndole daño a nadie. No estás perturbando a nadie. El hecho de que puedas poner en voz alta tus pensamientos. También puede ayudarte a tomar conciencia de ellos. Y quizás también a tener como un diálogo. Como si hubiese varias personas dialogando. Pero sos vos nada más. Recordá que también nosotros somos una persona. Pero somos varias partes en una persona. Otra cosa que puedes hacer. Este es el paso número cuatro. Es tomar acción en lugar de por ahí quedarte. Con simplemente pensar y rumiar acerca de esa emoción tóxica. Por ejemplo. Muchas veces tiene que ver con el pasado. Con lo que pasó con esa persona. Con lo que vos hiciste. Con lo que no hiciste. Con lo que te dijo. Con lo que vos no le dijiste. En lugar de quedarte pensando en eso. Siempre ponete a hacer algo más. A hacer. Limpiar la casa. A trabajar. Hacer un proyecto. Ir al gimnasio. No sé. Lo que sea. Pero ponete a hacer algo. O incluso. Empezar a planificar cosas que tienen que ver con el futuro. Esa es la forma de separarse. Lo más posible por ahí. Como hacer acción opuesta. A lo que la emoción te pide. Que por ahí es. Querer hacer algo en contra de la otra persona. Y obviamente. No podés. O no debes. Y entonces. Eso se vuelve en contra tuyo. Limpiar las emociones tóxicas. Que deja la persona narcisista. Manipuladora. Puede ser un proceso muy difícil. Pero al final. Vale la pena que lo hagas. Es importante que identifique las emociones. Que practiques la autocompasión. Que puedas hablar con alguien. O que hables con vos mismo. Y también. Que puedas tomar acción. Que puedas hacer algo. Para que tampoco te quedes. Solamente con el pensamiento. Y que tampoco sea un trabajo mental. Porque siempre el hacer. Va a ser más positivo. Espero que estos consejos. Te hayan servido. Si tienes más. Puedes dejármelo en los comentarios. Siempre viene bien para la comunidad. Así que. Muchas gracias. A todos los que comentan. Si no te suscribiste. Hácelo abajo. En el botón rojo. Que dice suscribirse. Activás la campanita. Para las notificaciones. Si te interesa conseguir mi libro. El estafo emocional. Puedes hacerlo. Desde los links. Que te voy a dejar abajo. En la descripción. Y en el primer comentario fijado. Tienes uno. Que es. Hacia Amazon. Directamente. Si sos de México. Si sos de España. Puedes conseguirlo. En la moneda local. De esos países. Así que. Anda a Amazon. De los respectivos países. Y si no. En Amazon. De Estados Unidos. Y en Argentina. Los estamos haciendo. A los envíos. A todo el país. Así que. Ahí tenés el link. Podés llenar el formulario. Y seguimos hablando por correo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y nos vemos la próxima. Chau chau.